Como expliqué en el video que hice la última vez hace días, hablamos sobre que los sueños lo puedes ver como realidades paralelas. Entonces, para que se entienda un poquito más y también lo que estás mencionando, el torus es básicamente el flujo energético o la forma geométrica energética que tiene básicamente cualquier partícula. Desde lo más pequeño, a los átomos o partículas subatómicas, puede ser que también tengan esa forma toroidal, básicamente, porque realmente todo lo tiene. Pero lo he visto en los átomos, lo he visto en las cosas macro como el sol, agujeros negros, tu corazón, una manzana. Todo tiene una forma toroidal energéticamente, es el flujo energético. Entonces, el universo, que es un ser gigantesco, también tiene esta forma toroidal. Entonces, ahora, nosotros estamos moviéndonos a través del universo. Nuestro sistema solar se está moviendo a través del universo. Todos los átomos se están moviendo a través del universo. Entonces, cada línea que tú ves, esta paralela, esta paralela, son realidades paralelas. Y tú, en cada intersección, en estos puntos que estás viendo, cada intersección, puedes ver que son como puntos energéticos más grandes que en otras áreas o en otras partes de la línea. Esos puntos energéticos se pueden ver como las superalmas que controlan almas más pequeñas. Y al final, cada punto representa una perspectiva diferente de un ser diferente. Desde la perspectiva más alta, la conciencia es todo. No hay dos seres, solamente existe un ser viviendo diferentes experiencias a través de diferentes perspectivas. Entonces, estos cuerpos son simplemente ventanas de la conciencia, ventanas del ser único que existe para experimentar diferentes cosas. Entonces, así como dije en el video anterior, que los sueños son realidades paralelas. En los sueños, básicamente, este cuerpo está apagado, pero tu conciencia está prendida y está viviendo otras experiencias diferentes. Paralela a la tuya. Digamos que tú estás aquí, sueñas, a lo mejor puedes soñar en otra línea paralela. En cualquiera del número infinito, digámoslo así, infinito, pero no es infinito. Puedes estar en cualquier otra línea viviendo una experiencia totalmente diferente. Ahora, con respecto a tu pregunta, no estás viviendo una realidad, no estás experimentando en una línea de tiempo paralela. Porque sigues siendo tú, dices que sigues siendo tu mismo cuerpo y estás recordando simplemente cosas que recuerdas de haber vivido en tus sueños. Entonces, significa que simplemente estás, en tus sueños estás experimentando cosas del futuro, pero también puedes experimentar cosas del pasado, por decirlo así, ¿no? Pasado o futuro. Entonces, esto es lo que te gusta.